El Estado colombiano reconoció su responsabilidad luego de 38 años del crimen de Guillermo Cano en un acto de memoria y desagravio realizado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el centro de Bogotá. Iván Cruz está en el lugar donde se realizó este sentido homenaje. Iván, buenas tardes. Hola compañeros, cordial saludo a esta hora de la tarde aquí desde las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el centro de Bogotá. Me acompaña el sobrino de Guillermo Cano, el director, el hoy director del espectador Fidel Cano, quien reacciona sobre este reconocimiento del Estado colombiano 38 años después del crimen de su tío, uno de los periodistas con más credibilidad que ha tenido Colombia. Fidel, muchísimas gracias por estar con la televisión pública. ¿Y cuál es su reacción a este homenaje, a este reconocimiento? Buenos días, pues por supuesto recibimos con gran beneplácito este reconocimiento de perdón, así llegue casi 40 años después. Pero sin duda creo que simbólicamente es un acto importante, que además creo que es también un mensaje para todo el país, digamos, de reconocimiento, de buscar la reconciliación en este país. De manera que bienvenido este acto, sin duda. Sí, dentro de este episodio de reconocimiento por parte del Estado, se ha dicho también que reconocen el fracaso de las investigaciones y de llevar ante la justicia a los responsables intelectuales de este magnicidio, ¿no? Sí, sin duda, realmente ha sido un caso que mientras estuvo avanzando, pues lo único que trajo fue más muerte de los jueces que fueron capaces de hacer bien su trabajo exilios. Bueno, el abogado de la familia fue asesinado también, de manera que ha estado completamente llamado a la impunidad por la violencia y el Estado muchas veces ha dado la espalda a que avanzara, digamos, ese proceso. Y bueno, hoy, 40 años después, pues siguen la impunidad. Sí, el mensaje finalmente para que estos tipos de crímenes contra los periodistas hoy en el Día del Periodista no sigan ocurriendo en Colombia. Pues creo que lo principal es que haya respeto por el trabajo del periodismo desde las altas esferas del poder y también desde los ciudadanos. Creo que si no hay el reconocimiento de la importancia para los valores democráticos que tiene el trabajo periodístico, pues estamos todos perdidos. Bueno, Fidel, pues muchísimas gracias por estar a esta hora de la tarde aquí en las cámaras, con las cámaras de la Televisión Pública RTVC Noticias. Sigan compañeros, ustedes en el estudio.